Pues ayer que andaba yo un poco onciosa y me dio por jugar a uno de mis juegos favoritos de la infancia, el Final Fantasy X. Gracias Steam por hacer posible que se juegue en la plataforma gracias a un mando inalámbrico. Porque conectar la Play 2 a una televisión de más de 40 pulgadas, a ver, igual pierde la calidad de la que contaban los juegos en aquella época. Vamos a ver, la remasterización está muy bien, muy bien, pero un remake como el de Final Fantasy VII, pues agradecería. Ahí lo dejo. El caso es que me dio por buscar información sobre los efectos de los videojuegos en el cerebro y resulta que tiene más efectos beneficiosos que perjudiciales. Imagino que si en este punto hay algún padre viendo este vídeo, procurará por todos los medios que sus hijos no lo vean. A ver, señores padres, mientras no se convierta en una obsesión o en una adicción que impida a los nenes realizar otras tareas, deberían darle una oportunidad al maravilloso mundo de los videogames. Como persona un tanto friki que me considero, reconozco que yo he crecido rodeada de videoconsolas y de ordenadores. He llegado al punto de comprar todas las consolas que hubiese en ese momento en el mercado. Pero todo cambió cuando me vi obligada a retornar mis estudios, cosa que agradezco porque la verdad es que me he abierto puertas. Sin embargo, hay un juego en concreto que ha cambiado toda mi perspectiva sobre la manera en la que gastar el dinero en relación a los videojuegos. Me refiero al World of Warcraft. Vamos, es que me ha enganchado tantísimo que he llegado a tirarme días enteros jugando, o sea, me despertaba y me ponía a jugar y hasta que me acostaba. Así que en lugar de gastarme ingentes cantidades de dinero en videoconsolas de última generación, tan solo pago 13€ al mes y fuera. Pero llegó la pandemia y la Play 4 estaba de rebajas. Así que sabéis lo que pasó, ¿no? No me pude contener. Para la Play 5 creo que me voy a esperar al siguiente fin del mundo. Este puede que sea uno de los efectos negativos más característicos de los videojuegos. Tanto el desembolso del dinero como el tiempo que empleas jugando y no en otras cosas. Lo que pasa con este tipo de juegos online es que si eres una persona reservada con ciertas dificultades sociales, te permite conocer gente que a lo mejor tiene los mismos miedos que tú, las mismas dificultades para relacionarse con los demás. Y el pertenecer a un grupo que te entienda o que comparta tus mismas inquietudes, pues es una de las motivaciones principales a las que aspira el ser humano. Otros, pues son unos rancios, unos antisociales y pasan de todo el mundo. Esas te quieren quitar a tu hijo. Le van a comer el coco y te vas a quedar viejo y solo. O sea, ¿cómo estás ahora? A nivel neurológico, lo que se ha concluido en varios estudios es que los videojuegos ayudan a que el cerebro cambie. Y esto lo voy a explicar. A ver, no es que el cerebro cambie de forma. Sus áreas siguen siendo las mismas. Lo que cambia son la situación y la cantidad de las conexiones entre las neuronas. Imaginaos que hay un conjunto de pueblos y solamente hay una carretera que los comunica. Pues para llegar al segundo hay que pasar antes por el primero. Si se construyesen más carreteras que aumentasen la comunicación entre todos los pueblos, tendríamos más opciones de viajar de unos a otros sin tener que pasar por una sola carretera y siguiendo un mismo camino. Podemos decir que los videojuegos aumentan el número de carreteras que comunican las áreas del cerebro. A este cambio, en las conexiones neuronales es lo que se llama plasticidad neuronal. Vamos, es como si coges un trozo de plastilina y lo moldeas a tu antojo. Ya tenemos el primer beneficio de los videojuegos. El segundo es que ayuda a aumentar la capacidad de atención. Es decir, tardaremos menos en darnos cuenta o en captar ciertos estímulos. Yo lo suelto y tú lo tratas de agarrar. Para los conductores, lo que haría en los videojuegos es ayudar a reducir el tiempo de reacción. ¡Awesome! También comentaros que hay diferentes tipos de atención, como por ejemplo la atención sostenida, que es la capacidad de mantener la atención en algún estímulo, en algún objeto, durante un tiempo prolongado. ¡Sit out and study! A mí la verdad es que me cuesta bastante este tipo de atención, porque vosotros no os imagináis la cantidad de tiempo que yo tardo en grabar estas cosas. Y también tendríamos la atención dividida, que es la capacidad de mantener la atención a varias cosas a la vez. Las típicas marujas, ¿no? La vieja albisillo. Su ansia de cotilleo no conoce límites. Pues esta capacidad la tienen súper hiper mega desarrollada. Y por si os interesa conocer las bases neuroanatómicas de este proceso superior, habría que diferenciar tres áreas. Primero tendríamos los lóbulos frontales. Decir que esta zona del cerebro fue la última en desarrollarse dentro de la evolución. Lo que significa que solamente la tienen las especies más evolucionadas, como el ser humano o ciertos primates. Imaginaos que el cerebro es como una ray. Pues este área sería el ray líder el que toma las decisiones para acabar con el bus de turno. Pongo otro ejemplo para las personas un poco menos frikis. A ver, dentro de una orquesta los lóbulos frontales serían el director, que capta toda la información que le llega desde los diferentes músicos y la coordina de tal manera que la pieza musical suena perfectamente. En segundo lugar tendríamos las regiones extrafrontales. El prefijo extra significa que está fuera de algo. En este caso hay otras áreas cerebrales que se encuentran fuera de los lóbulos frontales que también tienen una importancia elevada dentro de la atención. Por ejemplo, la corteza parietal funcionaría así como un GPS que muestra un mapa exterior de todo lo que nos rodea, de todos los estímulos, y dirige la atención en el camino correcto. Pongo un ejemplo. Tenemos una canción de Maluma y otra de Queen. Pues lo que haría la corteza parietal es dirigir la atención inmediatamente hacia, ¿sabes qué canción? Es la de Queen. En tercer lugar tendríamos las estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran debajo de la corteza cerebral. El tálamo y los ganglios basales de los que ya hemos hablado estarían implicados en tareas que necesitamos prestar atención. Imaginaos que sois un healer dentro de un array de cualquier expansión del WoW y necesitáis curar a varios personajes a la vez porque si no, güipe que te crío. Pues el núcleo caudado, que es una de las áreas de los ganglios basales, ayuda al pobre healer a cambiar la atención de un personaje a otro curándole para mantener la red a full. Por su parte, el tálamo, que tiene una posición central dentro del cerebro, está conectado a la gran mayoría de las áreas cerebrales. Imaginaos que el tálamo es el medio centro de un equipo de fútbol. Si este jugador va bien, el resto del equipo también. Para Kletis, si el cerebro fuese el Barça, Xavi sería el tálamo. En mi caso, pues, me la pela bastante el fútbol, porque el único que me cae bien es Carvajal. En mi opinión, los videojuegos que ocupan una parte bastante importante de mi corazón, más grande de la que ocupa Kletis, quiero romper una lanza a favor de estos, porque además de entretenerme y mantener mi atención alejada de cosas que me hacen daño, me han ayudado a ser mucho más imaginativa, aunque parezca mentira. Bueno, bueno, fliparíais con el sueño que tuve anoche. Era lo más parecido a estar dentro del ARC. ¡Espectáculo! Gente, no os olvidéis de suscribiros, que es gratis. ¡Adiós! She's trouble, I trust you, I hate you, cause you're probably right. But I forget when she gives me that smile. It's like I never felt so alive. I'll give up the day that I died. Any sooner is a waste of my life.